¿Te gustaría sentir tus seres queridos más cerca? No es casualidad que sientas el deseo y ese llamado interno de querer comunicarte con ellos. Y voy a derrumbar un mito. No es cierto que hay que acudir a un mail para hablar con tus seres queridos. ¡Ay, me da miedo! ¡Me da miedo! No hay razón por la cual tener miedo. Yo deseo que este mensaje llegue mucho más allá. Y esa es la razón por la cual decidí volver a Argentina. El 18 de noviembre tendrás el placer de conocer a Woody y de disfrutar de un taller de iniciación a la mediunidad. ¿Quieres saber qué haremos? Primero compartiré contigo ejercicios sencillos para que descubras cuáles son tus capacidades naturales más marcadas. Realizaremos meditaciones, visualizaciones y ejercicios prácticos para poner en marcha nuestras claves. Te cuento un secreto. Mi primera canalización fue gracias a un ejercicio guiado por Woody en el que pude contactar con mi abuelo y dos energías que aún no han encarnado en esta dimensión. También te enseñaré cómo es el proceso de canalización y las técnicas a través del cual lo puedes utilizar. Además, habrá una ronda de mensajes. Woody caminará entre el público e irá realizando conexiones en directo según las energías que perciba. Será un evento totalmente experimental. Anotá lo que tienes que traer. Lapicera, libreta. Que no falte el mate. Te esperamos para despedir este 2023. E iniciar el 2024 con una gran conexión al mundo sutil. Te esperamos.